Señoras y señores, estamos en los últimos minutos. El partido está por finalizar en su tiempo normal. El América está contra la pared. Viene córner, sigue lloviendo aquí en la cancha del Monumental Estadio Azteca y la orden del técnico Miguel Herrera es meter a todos, incluyendo al arquero Moisés Muñoz. Todo mundo al abordaje. Puede ser la última jugada. El tiempo se le está terminando a las Águilas del América. Viene la ejecución, la pelota por arriba. La pelota es rebotada. En el aire la prende Moisés Muñoz. Gol del arquero. Gol del América. Gol increíble. El arquero del milagro y el América está vivo tratando de alcanzar un triunfo que lo pondría como el equipo más ganador del fútbol mexicano. Gol del Águilas 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 Gracias por ver el video